Benjamín Vicuña decidió contar su experiencia frente a una temporada exitosa a nivel laboral. Mientras hace teatro de forma cotidiana, el famoso artista también hizo una serie de suspenso y expuso algunos detalles al respecto sobre la ficción que se puede ver Disney. Los hábitos de consumo de series han cambiado. Ahora las plataformas a veces tiran episodios semana a semana. A mí me gusta cuando entregan todo y poder distribuir el tiempo a tu gusto, señaló Benjamín Vicuña de entrada. Soy de ver todo de una y también de quedar con una especie de duelo o abstinencia después de ver una serie. Tengo mi propia escala de intereses. Hay series para pasar el rato y otras que te marcan la vida, reflexionó el ex marido de Pampita. Por otro lado, el artista se refirió a su método a la hora de seleccionar sus roles, en las oportunidades, sí hay una selección de materiales que también tienen que ver con la vida. Hay momentos para comedia, para zonas más oscuras, y momentos de necesidad en que hay que trabajar. Cuando se trata de elegir, busco que el proyecto y el guión sean interesantes. A esta altura, intento estar rodeado de amigos o gente de confianza, porque eso te da garantías. Seguido de ello, el actor habló del cariño que recibe del público, afortunadamente, tengo eso. Me preguntan por los haters y el odio en las redes, pero veo mucho más lo otro. No es que sea un optimista, pero veo lo otro y vivo de eso. La popularidad o la fama me parecen vacías y no hay un porqué. En mi caso, es un oficio, un trabajo. La foto por la foto no me divierte, pero si tiene que ver con un personaje o un trabajo, me gusta. A la salida del teatro, esa foto tiene que ver con personas que destinaron su tiempo y recursos para verte. Pero si es solo porque soy el de la tele, no me divierte. La hago igual por respeto, pero es lo menos, añadió Benjamín Vicuña para finalizar con su descargo. Benjamín Vicuña habló de su dinámica familiar, yo creo que lo hacemos como lo hacen todas las familias, con organización, con sentido común, en equipo. Yo sé que son cosas que parecen cliché, creo que logré un muy buen acuerdo con mis parejas a la hora de criar y delegamos las responsabilidades. Estamos hablando de dos personas que son profesionales y que deben viajar y que, bueno, eso nos vamos acompañando y le vamos encontrando la vuelta. Con mis propio tiempo, pero también me acompañan mucho, vienen al teatro, a las filmaciones, dijo la famosa para finalizar.